Además de apropiarse de la zona y de asentarse en cada una de las cuadras, habitantes de calles se llevaron las cámaras de algunos locales en el centro de la ciudad. Hemos tenido que convivir con ellos de alguna manera, pero ya se está saliendo de contexto de que ya nos agreden en cuanto a las cámaras, en cuanto a que hay que dar una cuota. Aseguran que han sido víctimas de extorsión durante las últimas semanas. Han solicitado, pero aún nadie la ha dado, y ya hay más o menos 15 días que están solicitándola semanalmente. Es muy posible que no sean solo los habitantes de calles, sino la mafia en general. Entonces, ¿cuál es la forma de ellos actuar? Pues constreñer al comerciante. Comerciantes que todos los días deben abrir sus negocios en medio de este panorama. Cambuches y filas de habitantes de calle a la entrada de sus locales. La gente salió, no se ha erradicado en un solo sitio, sino ha estado flotando durante todo el recorrido entre la Plaza España. Si se deja sentar en otra parte cercana a esta, pues es lo mismo que se debe convertir otra vez en otro Bronx. Por eso mismo piden acciones por parte del distrito para que la población que migró del Bronx no siga hurtando el comercio.